El ingenio ha sido mi vida, toda la vida yo, toda la vida le he echado aquí. Para lograr el engranaje y correcto funcionamiento del ingenio Enidio Díaz Machado de Campechuela, es decisivo el quehacer de mecánicos y operarios quienes ante cada deficiencia industrial, corrigen, solucionan, innovan. Con 45 años de labor en la industria campechuelense, Martín Ortiz Vega, nos dejen el empeño de aportar al desarrollo del sector azucarero. Martín es el pilar fundamental en la Casa de Caldera en la parte del mantenimiento. A él nosotros dedicamos los trabajos más importantes, más difíciles y más complejos que tiene la Casa de Caldera, que son bastantes. El compañero está jubilado y todavía por el amor, la dedicación, la disciplina y la consagración que él siente por el trabajo que hace y el ejercicio en la profesión que realiza. Como mecánico, bailero de la Casa de Caldera, podemos decir que es un compañero muy disciplinado, muy consagrado al trabajo. A sus 69 años de edad, este apasionado por la mecánica no encuentra tarea difícil, por compleja que sea. Hasta ahora no se me ha hecho ninguna difícil, porque las que han venido difíciles, yo las he tratado de hacer fáciles y me han salido. Orgulloso de la labor que desempeña en lo que considera su segundo hogar, Martín asegura que todo trabajo que se realiza con amor y sentido de pertenencia da frutos y es, sin dudas, un aporte a la recuperación de un sector que define la economía nacional. Para mí, cuando yo veo que lo que yo hice funciona, eso es una felicidad. Toda la vida yo he vivido enamorado de mi trabajo. Toda la vida. Esto es lo máximo para mí. Ante las carencias de recursos, el ingenio y creatividad se tornan indispensables, manifiesta este operario que se ha ganado el respeto y cariño de sus compañeros de trabajo. Yo vengo de una tarea, me falta esto, no hay nada. Ya yo hago y me mando por ahí, voy a inventar, porque yo por allá vi un pedazo de chapa, yo voy y busco un pedazo de chapa y ese yo reservo mi problema. Y no, no hay, no hay cuando yo no encuentre en ningún lado por ahí. Pero mientras yo lo pueda resolver, lo resuelvo. Seguro, para que el equipo que está produciendo azúcar no se pare. Cada jornada laboral entraña para Martín Ortiz Vega nuevas metas y desafíos, consciente de que su actuar cotidiano en esta industria con más de un siglo y medio de existencia es una contribución importante para salvaguardar la tradición azucarera del país. No quisiera que me dudara más la fortaleza para trabajar 15 o 20 años. Seguro, 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 seguro. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias.